Bienvenidos a un nuevo video Tom5 comentando Dicho esto comenzamos en Minecraft PC E-Wars Estamos jugando en E-Wars Yo soy piratita así que si juego en un servidor no premium Que pues en un servidor no premium Está bastante bien A ver ajusto el micro Porque primero déjenme darle un agradecimiento A lo que sería Bueno lo conocemos como el Cheto O Pedro pero bueno Le decimos el Cheto Por el micro Ya que la calidad es mucho mejor Al anterior micro Medio piratita que tenía Por lo cual pues permite O sea la calidad Ya saben que la de calidad de imagen Está bastante bien Gracias al programa que he comprado Ha salido carito Pero pues ha valido la pena Y el micro El problema era ese Que yo creí que pues Con un programa bueno Pues no iba a necesitar Un micro tan bueno Yo dije bueno Con uno baratito ya bastará Pues el programa es bueno El punto es que necesito un micro bueno Y aquí lo tengo Por lo cual pues está genial Entonces un agradecimiento Por el micro Y estamos en E-Wars O sea ya saben de que va esto La cosa a ver La verdad es el primer video Que grabo así con este micro Así que si hay errores O un poco de De no sé De Si Si el audio está un poco No en cuanto a la calidad fea Pero un poco de que luego se oye Mi respiración Por ejemplo O que O que esté pegándole un poco Al micrófono Pues disculpen eso Porque apenas me estoy Ajustando Además Vale Nadie ha hecho El puente Al centro Así que vamos a empezarlo nosotros Y motivamos un poco a los compañeros ¿No? Vamos compañeros Uh que lagazo me ha pegado ese Y Vale Pues Que Que decirles E-Wars Modalidad Un poco De las que están de moda ahorita Este La verdad E-Wars es una modalidad Que a mi Al parecer Me gusta mucho Pero a veces me aburre Porque es todo de lo mismo Uh Un poco más y llegamos Vale Excelente compañeros Pero a veces un poco aburrida En lo que En el sentido de que ya Es todo lo mismo Pero bueno Que al final de todo Pues es divertido ¿No? Bueno no puedo ni trotar Voy a aventarme Es decir Como yo no tengo muslitos Ah igual Yo cojo el Dos de oro Bueno lo voy a tirar aquí Y voy a aventarme Sale Entonces les digo Es una modalidad En que consiste Es muy tardada a veces Y por eso no me gusta mucho Prefiero yo luego a veces El Skywars rápido Ahí Boom 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 Skywars Y listo Pero esta modalidad Igual me gusta mucho Consiste en que Miren como Podrán haber notado Que me he regenerado Puesto que tenemos Un huevo ahí El cual Si nos lo destruyen Ya no reaparecemos Es decir El huevo lo tenemos que cubrir Con nuestra Con nuestra vida Así que este O sea por eso se llama Ewars Batalla de huevos Así que esta super genial Vale Tengo mucho iron Puesto que este Nivel 2 O sea podemos mejorar Estas cosas Y nos dan Según más iron Dice subir a Nivel 3 Hierro 1.0 Segundo O sea Supongo que ha de producir Uno de hierro Cada segundo ¿No? Bueno con esto Va a devastar un poco Y ya nos chetamos Un poco más En el centro ¿No? Encelente Miren Y aquí nos han dejado Un poco más Regalito Juego con este paquete De texturas Porque para Ewars Se ve hermoso Es decir Los generadores El iron Este paquete de texturas Está hermoso Y es un paquete de texturas PvP Así que Mis respetos Al creador 2.5 Yo lo creé Mis respetos Para ti señor Vale Un pico El pico aquí No está necesario Al principio Puesto que somos Solo dos equipos Tenemos que rompernos El huevo Y Y este Lo tienen Muy cubierto Es decir Es Somos Bueno En este caso Somos nosotros 11 Y ellos 12 Pero somos Más de 10 personas Las cuales Estamos Si no en el centro Ahí viendo Quien va a nuestra isla Estamos en la isla Lo cual es un problema Porque No nos van a dejar Romper el huevo Uy Que vienen Y 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 que vienen Ok ok Nos intentan tirar Uh uh Que Que bugazo Ni modo Vale Bueno Más que un bug Ha sido la Teoría de la Bloquicidad Consiste en que Un jugador Va caminando Le pones un bloque Y tras ponerlo El jugador Y era una velocidad La cual Podría haberlo Saltado Pues el jugador Como que El punto es que Se ha bugueado El bloque se ha quitado Porque el jugador Ha pasado rápidamente Por ahí No hacerle caso A mis teorías locas Nos vamos a equipar Un poquito más Vamos a hacer Rompehuevos O sea En modo literal O sea Vamos a ir Con solo un pico Y comidita A romper huevos Y espero A ver Primero los bloques Ok Yo me compro el pan El pan lo veo Muy Importante Puesto que Está barato Y bueno Aquí hay Mucha gente Mucha gente Dios mío Voy a ver El generador De acá atrás Capaz Si este De nadie Ha agarrado Esto Bueno Esta cosa Está desactivada Así que Vámonos Por aquí Y voy a ver Si este Está desocupado No puede ser Ok Compartimos Con este señor Vale Gracias compañero Y vamos 7 8 9 10 Es lo que cuesta El pan Así que voy Con pan Y voy a Voy a saco A por el huevo A ver que Que puedo hacer O me voy a chetarme Eso ya depende Pero no quiero Volverme a equipar Otra vez Porque es que El problema Es que me mataron Y eso como que Me quita la esperanza De no Digo Para que me vuelvan A matar Mejor ya no me cheto Bueno Diz que chetarme Porque estaba Estaba con lo básico Voy a recoger Un poco más de iron Para los bloques A ver Aquí están Estos Muy juntitos Ahí en el generador Así que vamos A recoger Más bloques Excelente Con 39 bloques Ya somos Otra cosa Vamos a por su isla La verdad es que Aquí El huevo está Bastante Es que no Miren Este tipo Este tipo Este tipo Este tipo Este tipo Eh que nadie lo ve No puede ser posible Péguenle a ese señor Uh Uh Vamos Vamos Lo he matado yo Si lo he matado yo Pues claro Soy el único Que se preocupa Por el huevo Vale Incluso A ver Voy a ver Cuanta gente Hay en el centro Que igual Estaría muy bien Es que son 12 Contra 10 O sea Aquí con tantito Que bajen Estos jugadores Ya es un poco Más complicado Por el hecho De que Se los va a matar Vale Vale No llevo armadura No me la quiero jugar Mira Y este se escapa Dios mío Dios mío Dios mío Que me va a matar Me va a pegar por atrás No No me mato Uh Va por allá Creo que es ese Bueno Espero que mis compañeros Lo tengan controlado Miren Es que no dejan de venir Voy a Voy a comprarme armadura O algo así Porque No dejan de venir Y esto me preocupa Puede que me vuelvan a matar Pero Hay que pagar el precio Ok Uh Vale Vale Es que luego como que cansa ¿No? Te aburra estarte Arramando otra vez Con lo básico Y luego que tus compañeros No comparten Hay unos que sí Que Uh Están viendo que Estás esperando Y se forman O tú te formas Y después ellos Se mueven Porque están viendo que Quieres iron ¿No? Pero hay otros que se quedan Ahí media hora No, no, no Ah, vale, vale Ok, ok Uh Cuidado con este Que capaz Si nos la tira aquí Vale compañero Te dejo a ti Que yo igual Me iría por arriba Es mucho más rápido Mi compañero Me está construyendo Ahí Yo llego Oro Me alcanza por No, no, no Uh Vale, vale, vale Se escapa el rojo Se escapa el rojo Vale, vale Se murió ¿No? Sí Ok, ok Excelente, excelente Uh, hay otros ahí Ah, los rojos están La mayoría está en el centro ¿Aprovecharíamos A romper su huevo? Yo creo que sí Yo creo que alcanzaríamos A romper su huevo Vamos, vamos, vamos Ah, por el huevo Por el huevo Es que este mapa Da lagazos, eh Da lagazos Cuando vas Rotando Es un mapa muy grande Es un mapa muy grande Y muy genial Es un poco común Que de lagazos Pero, uh Shifteamos Dejamos que vayan al centro Están dominando el centro Ahorita mismo Son Los dominadores El centro Cuidado Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!